DJ Sore, DJ José Hito Minex, ahora si, métele guaracha, DJ Sore, no destrañarse el coqueteo, el brother's girl Baila, negra de tercero, grande, baila, baila, goza, negrita, sabrosa, baila, negra de tercero, grande, baila, baila, goza, negrita, sabrosa Baila, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!